Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo Tú vas a sentir de cerca tu palpitación, cuando yo te toque y el temor te des Empieza en las manos y termina en los pies Quítame la mano de donde la tienes, que eso no confiere Que no vean así, 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 que eso no confiere Así, así, que eso no confiere Ay, no me la pongas, he pido por Dios, que en lugar de una Un poquipero con una tijera, que vaina, que chavienda Le tiran mis pagas, cuando me vean otro día para almuerzo Me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera Y entonces le pedí una comida bien buena Un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días No, 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 señor, yo la cocino porquería Aquí se come vianda y arrojo una víctima Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella Las palabras son tan vanas Cuando no se dicen con el corazón De la nada se dispara Pero si no tienen alma Aunque viven como el sol Soy un piloto de la segunda guerra Una ola que se eleva Nadie sabe mi misión Sobrevuelo a América Y solo pienso en ti Y te necesito Yo te necesito Te miro, te miro Si en tus ojos me miro Tiro, tiro Con tu nombre suspiro Tiro, tiro Si en tus ojos me miro Tiro, tiro Con tu nombre suspiro Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo Lo que a nadie lo va a hacer El chiste no es llegar hasta arriba Sino quedarse ahí toda la vida Pero es difícil Difícil poder llegar No podrás escapar de mí Tú donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novedad No podrás escapar de mí 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 Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marijada, marijada Fue tu amor sobre mi almohada Marijada, marijada De pasión y de dolor Marijada, marijada Hoy sin ti no valgo nada Marijada, marijada Que pasó y se perdió Marijada, marijada Aquí estamos All alone Trembling hearts Feeding strong Reaching out Breathless kiss I never thought Could feel like this Me puedo contener Ni un roce yo queriendo Llenarme de placer Ni un roce yo soñando Como no te puedo hacer Ni un roce yo buscando Ni un roce yo queriendo Hacerme vela Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Un canchadas en las manos Un dulce pálpico La clave íntima Se van cayendo de mis labios ¿Quién le habrá Besó su frente y despertó? ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la acotejaba Y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la acotejaba Y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos Al ver que todos la acosan Dame una esperanza, musa Mira que si no me muero Conocí una voz 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 Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, oh, oh Yo sin ti Habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglármelas En fin Sensación de caminar Con pies desnudos Sobre la nieve primera El invierno sin tener ¿Por qué marcarnos metas? Tú me quieres, yo te amo Sin descanso ¿Para qué necesitamos? Bendiciones de papel Con las que atarnos Da dos pasos adelante Y dos pasos atrás Ten cuidado al girarte No te vayas a pensar Bailando con tu amor Todo puede cambiar Te robo en silencio un beso Mi amante, niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso Y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Por lo que sufres, mi compañera Razón de mi vida y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Tu amor y mi vida Y volando Y volando, volando feliz Me encuentro más alto Más alto que el sol En la playa, en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 El blue Distinto de blue Feliz Feliz Vista Luz Oh 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 Veni, Raquel Veni con los muchachos Veni, Raquel Te vas a divertir Veni, Raquel Veni Veni, no tengas miedo Veni, Raquel Veni, Raquel Te vas a hacer feliz Vení Raquel, vení con los muchachos, ay que te vas Es así, no hay salida, déjate llevar, me tengo clavo Voy a reconvertir todos mis males, amor, amor, odión Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale amor Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer como a ella Una flora artificial, así es usted, fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión, ¿quién sería yo? Hay una bomba en el colegio, pronto todos sacó ley El cuadro de salmiento tirado en el suelo, y tu pollera también Pues aprovechemos esta confusión, y hagamos el amor No lo insistas con el baño, debajo de tu piel es mucho mejor Botas, tu piel, pateándome los huevos Hablando de mi vida como tu papá Me caigan tocando para vos Me caigan tocando para vos ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Sea no más que el paso que marcaba ayer Nunca me caigan libre y esta es la razón Siempre con un idiota para convencer Hablando de mi vida como un boy scout Hablando de mi vida como tu papá Me caigan tocando para vos 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 Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no se ve Aunque de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Rogando vivo que tu corazón Me dé la dicha Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decir te quiero Y no sabrás más de lágrimas ni desespero Y como se da lo que aguante el sol de enero Allá estaré mi amor con mi canción primero Maravilloso corazón, maravilloso Cuántas locuras y aventuras compartimos Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron De los amores y pasiones que vivimos Maravilloso corazón, maravilloso Pon tu mano así, no te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga Ah, ah, qué belleza Báilalo feliz Y recuerda al bailar los hombres Este ritmo se baila así, venga Ah, ah, qué belleza Atención Así, así, así Sigue, sigue, sigue En los dedos que te llevo ¿Dónde puedo sin volverle? Pero sin tierra Olvidarle me da igual Estoy mintiendo, ignoro su juego Sin su vestida o de cristal Se quiera en silencio Oye mi canto Oye mi canto Oye, oye, oye mi canto Oye mi canto Creo en el amor pero sin condiciones Oye mi canto Me ayuda a otros sin tener otras razones Oye mi canto Yo sé lo que el odio son de tradiciones Oye mi canto Quiero irnos a atrás a buscar explicaciones Oye mi canto Ahí Oye mi canto De vuelta con la cara Marica y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Sí, sí, sí Y presiento que ya nunca más lo será Ponte a cantar Cuando te encuentres triste Cuando te sientas solo A cantar Porque la música es vida Es amor, es hermandad Las almas hoy disparan Ramos de flores Mora, el arco iris Me llevará Ah El amor Es el amor Como tú No hay nada Necesito que empieces a hablar Y no temas herirme Da igual Sobre todo después de aceptar Que estamos juntos con la costumbre Contéstame Contéstame ¿Dónde fue la pasión que una vez Nos hacía soñar y correr? La vida decidió Y el pozo de deseos se secó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió Se rompió Bobine Bobine, ma bovine Bobine, ma bovine Bobine, ma bovine Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Que sube, 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 que sube Que sube la bolita, que sube la bolita Que sube, 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 que sube Que sube la bolita, que sube la bolita Todavía espero que vuelvas un día Todavía me siento en mi fuerte en las tardes Para verte llegar, todavía que estoy Todavía, todavía Tu ser, mi ser, y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón atado Y amanecí contigo, somos enamorados Que entran en otro mundo, besándose en los labios No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, los dos buscamos eso Eso, eso, eso No sé pensar ni respirar si no es contigo Y yo no sé, de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas, yo me estremezco Tus labios tiemblan, yo te deseo Y entre tus brazos, me siento en medio de un incendio Corazón es destruirá Corazón es desarmar Corazón es convincente, sabe mandar Corazón es un de raíz Corazón es un de raíz Corazón es confiar Corazón es una estrella 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 Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, el primero que puso a mí en tu corazón Que te hizo descubrir, amada, tu propio amor Como si nada, ese primer suspiro yo lo fui Por eso estoy aquí, viviendo Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa allá Déjame sentir mi negrita santa Con tu sabrosura Negra, que no puedo más Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa allá Déjame sentir mi negrita santa Con tu sabrosura Negra, que no puedo más Negra, tengo bala Ya suena Rollin', 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 rollin' on a river No pasan los años Cuando se trata de igual Mejoramos siempre un rocador Nos tenemos uno al otro Y no logran saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Gracias por vivir Muchas gracias por estar aquí Quiero verte mañana Como cama mañana, vida mía No me sueltes la mano Déjame que te siga Donde tú vayas hoy Vete con ese Y largo de aquí Vete con ese Si crees que es mejor Enflote en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar algo nuevo Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada Ni tú ni yo ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar algo nuevo Ni tú ni tú ni yo 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 Ni tú ni tú ni yo Ni tú 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 Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos, vaya lío. Que mi vida te voy a entregar, como tanto lo ansío, y te voy a adorar esta vez, como nunca he sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigas son mis amigas son mis amigas. Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigas son mis amigas son mis amigas. Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigas son mis amigas. Y mientras yo viviré de fantasías, inventando que eres mía y que estás loca por mí. Y mientras tú seguirás buscando aparte, el amor que yo sé darte. Un toque de misterio y de nocturnidad, que avive mi deseo y mi curiosidad. La sombra de un secreto, flotando entre tú y yo, un toque de misterio. Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía. Y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida. Y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Pandoleiro, ay pandoleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Pandoleiro, ay pandoleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Siempre viste de blanco y me sienta muy bien Nunca lleva zapatos, usted sabrá por qué Somos inseparables, ya conoce a mis padres Él es feliz y yo soy feliz Voy a pasarme a ver Bueno, vamos a ver qué encontramos en estas bendillas de teléfonos Nunca se sabe Mata, marea del mar Ana, lena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien ¡Para no se morir! Amándote, amándote No me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, soñándote Y aunque no quiero entregarme entero ahora vivo Amándote, amándote Yo fui aquel loco aventurero y ahora soy cordero Soñándote, soñándote Me he convertido en un pobre tonto que muere de amor Mírame, sólo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame, una y otra vez Porque nadie te querrá así Aprovechemos Aprovechemos Hay tanta calma en nuestro alrededor Lo que hace Es amor Es amor lo que sangra Es que prefiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Porque así voy a perderte ya Cada vez Cada vez Ay, 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 ay Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Homa del callao En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño De mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Se que vendrá Se que vendrá A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Obsesionado freno Mi caminar Obsesionad Y me estoy olvidando por pensar Sólo en ti Vivo por amarte La imaginación Un dotado, obsesionado, alta tensión ¿Quiere decir que mi hermosa? 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 Estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no le pagaré la cuenta Ya no me mire más las piernas, no, 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 no estoy loca Baila al ritmo de San Martín, baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín, baila, baila, baila Sí, para ti, sí, aquí, ahora, muchacha, allá, acá ¿De dónde pudo salir el chisme? Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Se hablan de ti mañana, mueres, es otra dimensión, lo juro Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Se hablan de ti mañana, mueres, es otra dimensión, lo juro La whole, the hell esta dimensión, lo juro Creo que se las piernas negativas y el menino Le corteo, la corteo, lo juro Doctorero, ataltad 거죠 México, no, 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 no Fill en 27 graph ISL final que iστεa No duro decatur No un desentro 드� Georg相信 A pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido Ya lo ves, me tienes que querer y saldrá una estrella más Como cuando un sueño se hace realidad Es hermosa verdad, es un reto a vencer, un trofeo lograr Y aunque pueda perder, yo lo debo intentar A mi vida llegó, me sonrió y después me besó y yo le respondí Fue mi primera vez, fue mi primera vez Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así, me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Como droga que me mata, fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Pero en mi cuerpo solo eso, sin amarme aún Y yo queriéndole más en todo momento Como droga que me mata, fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y tú fumas bastante, dime si me equivoco Pero en qué te atrasas te estás moviendo loco Chico, tienes que cuidarte Cuando crees que durarás así Cuando crees que tu organismo podrá resistir Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Fría como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por el sol No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Luego iré tu soledad Son estrellas en la noche de la mediodía Me bebés de los hijos y no me parecen A mí me murió loco con tu boca de ser Luego iré tu soledad Son joyas en el marco de la mediodía Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Perfumado Perfumado de albaca y manzanilla Se me entiende la luna cuando me miras Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Papiripa, ven y cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Tu cuco, cuéntame Las pegas de la espalda Lo que hace que es más tu calma Que me caigo de la valla Y cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Tu cuco, cuéntame Lo que te dé la gana Pídete el amor de tu que más te quede No quede nada ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame que no quede huella... Porque estoy seguro que confiamos Aquel viejo motel Traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces, de todos el peor Mi vecino estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo seré para ti, solo para ti Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti De ti De ser bien quererte Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Me entiende Y la gloria se enciende 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 Biola se enciende Y la gloria se enciende Desaparecer entre tus piernas, entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la mierda, entre la mierda. Solite la misma de ayer, la que no es un maldito, canta terribleidad obligación sama con tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la mierda. No, 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 no No, 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 no